La Universitat Politècnica de València ha presentado esta semana los últimos avances científicos para desarrollar motores de automoción menos contaminantes. Lo ha hecho en el marco de la Conferencia Internacional Tiesel, organizada por el Instituto CMT, y cita de referencia internacional en el sector. Lo que tratamos es de reunir a la industria y a la academia para tratar de lo que son los motores limpios para todo tipo de propulsión, desde la propulsión sobre todo en carretera, coches, autobuses, camiones, pero también los motores de la marina, como se han tratado en esta conferencia. ¿Y cuál será el futuro del sector? ¿Qué pasa con el vehículo eléctrico? ¿Convivirán varios tipos de motores? La razón por la cual ahora el vehículo eléctrico puede ser que se esté ralentizando son razones socioeconómicas, no son razones técnicas. Entonces, si queremos seguir moviéndonos de la forma que nos movemos, de una forma sostenible, el vehículo eléctrico es la solución. Convivencia con otros, habrá unos periodos de transición y el futuro será eléctrico. El motor térmico todavía tiene mucha vida, porque hay mucho por hacer ahí, pero se está imponiendo cada día más el motor eléctrico, eso es verdad. Hay ventajas y desventajas, pero hay sectores en los que imponer el motor eléctrico va a ser complicado. Luego, seguramente será una convivencia, o eso es lo que aquí concluyen la mayoría, que será una convivencia de todas las tecnologías posibles para obtener motores limpios que no contaminen. Porque ese es el gran objetivo, continuar avanzando hacia una movilidad cada vez más sostenible, con la I+, de Masí, como la que surge de los laboratorios del Instituto CMT de la UPV, como principal aliado.